... Soy Mariano Ramírez, el autor de la exposición que se está a punto de inaugurar, se llama La Noche de los Duendes y está compuesta por estos seres elementales de la cultura férica, pero trabajados en desechos metálicos, en reciclaje de metal, con la técnica de soldadura. Esta iniciativa viene por el gusto muy personal que tengo a hacer, acerca de estos seres tan mágicos, misteriosos, naturales y ante todo nocturnos. La Noche de los Duendes y está compuesta por estos seres humanos. La Noche de los Duendes y está compuesta por estos seres humanos. Entonces, esta muestra da a relucir mi visión personal de todos estos seres. Mi interpretación es totalmente libre, manejamos mucho simbolismo acerca de los elementos de la naturaleza, acerca de los elementos alquímicos, acerca de los elementos herméticos. y todos estos están reflejados en las diferentes esculturas que están aquí en la muestra. La Noche de los Duendes y está compuesta por estos seres humanos. La Noche de los Duendes y está compuesta por estos seres humanos. Gracias por dar esta actividad cultural y por dar esa cobertura a ese arte de la basura, a ese arte del metal reciclado, a ese arte del metal herrumbrado. Gracias TVO por todo y sigan adelante con los artistas. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches y bienvenidos al Cazaduén de Café Arte, que esta noche está con un evento muy especial. Es la inauguración de la muestra del artista Mariano Ramírez. Estamos muy contentos, un artista de mucha trayectoria Además de un amigo muy querido Y bueno, estamos viviendo momentos muy, muy lindos Apreciando cada una de sus obras Y bueno, como cazaduendes también contentos Como espacio de tener un artista plástico de esta trayectoria Quiero hacer la invitación desde ya a todos los artistas Ya sea en la música, en el teatro, en la plástica Para que puedan venir y visitarnos acá, al cazaduende Un gusto tenerlos acá como siempre Un abrazo grande y que viva el arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!